Bienvenido, Fernando, a todo tu equipo también. De verdad, felicitarte. Es grato tener gente que sabe lo que está haciendo y sobre todo que es muy concreto en los datos. Eso es bien importante. Hemos tenido comparecencias realmente confusas, difusas. Y de verdad, felicitarte por algo que tocamos en la juventud o todos los que a veces vamos a pedir que nos apoyen, siempre es un tema de dinero y siempre yo lo he peleado porque he dicho que es un tema de voluntad y de buscar la forma con el recurso que tenemos. Y creo que tú lo has maximizado, el recurso que tienes, que es un recurso que es mínimo, yo creo, para la juventud, porque yo creo que debería ser una prioridad para todos los gobiernos, la juventud, que es donde empieza el desarrollo para tener una mejor sociedad. De verdad, felicitarte por todos los programas. Me llama la atención que eres de los pocos que ha maximizado los fondos federales. Es muy difícil a veces bajar los recursos federales, es algo tedioso hacerlo, y que no todos los directores están dispuestos a ir y luchar por estos fondos que hay muchos. Hablando específicamente del deporte, hay muchos fondos también y no se han potencializado como deben de ser. Te felicito por eso. De verdad tenía muchas preguntas, ha sido tan claro con las preguntas. Una de las preguntas que nos mandan los jóvenes, porque ya hemos estado nosotros como comisión, en contacto con las asociaciones juveniles, que creo que es importante escucharlos, y no lo habíamos hecho, no habíamos tenido este acercamiento con los jóvenes, y hoy sí lo tenemos. Y una de las preguntas era lo del artículo 25. Exactamente, que lo acabas de definir bastante claro, es lo que nos han estado mandando en las redes. Hay gente que va a estar contenta, hay gente que no va a estar contenta, siempre hay mucho por hacer, pero creo que lo estás haciendo bastante bien. Quiero decirte que cuentas con esta comisión, me gustaría que el trabajo que viene, tenemos todos un año en nuestros cargos, que pudiéramos trabajar en conjunto, como lo acabas de decir, el trabajo en equipo, cuando trabajamos en equipo, creo que se logran grandes cosas. Lo único que yo no escuché nada, es el tema del deporte. ¿Tienes algún contacto con el tema de COJUDEC? ¿Hay algún trabajo en conjunto? A mí me gustaría mucho, creo que es bien importante, en los ejes de prevención para las adicciones, para enfermedades, muchas cosas, como prevención de los jóvenes. Creo que es bien importante el eje del deporte. No hay que dejarlo, aunque hay una dependencia que se encarga de estos temas, creo que sí debería ser una prioridad para el tema de juventud, también tenerlo. No te escuché mencionarlo en lo de la Agenda 2030, tampoco en los ejes principales. Entonces, no sé qué trabajo se hace en conjunto. Y también que utilices tanto el tema de juventud como deporte, que aquí estamos la presidenta de juventud, aquí está la presidenta de la Comisión de Deporte, para poder impulsar los proyectos que estén en mente y que cuenten con esta comisión. Pero de verdad, felicitarte, sabes de lo que estás hablando, y eso es bien, bien importante, tener jóvenes preparados. Y por eso yo siempre digo, ¿por qué no invertir en los jóvenes que están preparados y ponerlos en los puestos correctos? Felicidades, nos dejas con mucha ilusión y tenemos un año para trabajar en equipo. Cuenta con esta comisión. Muchas gracias. Sí, solamente creo que sí es importante considerarlo, el tema de la inversión en juventudes. Hay un bono demográfico que nos ocupa, yo más diría, más que preocuparnos, yo creo que nos ocupa. En general, México tiene una población joven muy, muy grande, somos 38.5 millones de jóvenes, de acuerdo al último censo, lo cual nos vuelve a un país, solo detrás de Brasil, como el país con más jóvenes en Iberoamérica. Este bono demográfico empieza a vencerse en el 2030, a partir del 2030 empezamos a convertirnos en un país que envejecerá y envejecerá cada vez más rápido. Entonces, creo que como tomadores de decisión tenemos que apurarnos con muchas cosas, tenemos nueve años para seguir fortaleciendo a la juventud y darles herramientas para poder enfrentar una vida adulta muchísimo más plena y, por supuesto, planear lo que será el Quintana Roo que queremos para todas y para todos. En cuanto a los temas deportivos, lo que se hizo a raíz de la separación de la agenda de juventudes, de la Comisión para la Juventud y el Deporte, es precisamente poder potencializar aquellas áreas que no se estaban atendiendo a raíz de que Deporte es una institución gigantesca que tiene muchísimo que ver y que la parte de juventudes, el Estado destinaba cerca de nueve millones de pesos, al año de los cuales casi todo era para nómina y que daba un margen de operación muy, muy reducido cuando se podía hacer. Entonces, creo que ha sido un gran acierto tanto de la legislatura como del gobernador Carlos Joaquín el poder darle forma a un proyecto que, además de todo, a nivel nacional ha ido caminando muy bien. Somos quienes presidimos la Mesa de Juventudes en la Conferencia Nacional de Gobernadores. Entonces, y también, por supuesto, con el tema regional, hemos sacado y hemos impulsado alianzas regionales sur-sureste para poder tener trabajo concreto con las juventudes de toda esta gran región. Sí, con el tema deportivo, hay un respeto de trabajo mutuo. Primero, lo que estuvimos planteando es muchas veces esta visión de juventud y deporte, históricamente, y así lo hablan, viene de los 50-60, donde era una agenda en donde había que darle a los jóvenes una pelota para que se entretuvieran. Hoy las y los jóvenes creo que tienen un motor muchísimo más grande. Hoy ni todos los jóvenes son deportistas, ni todos los deportistas son jóvenes. Entonces, creo que sí es importante darle a cada uno un camino en donde poder transitar. Hemos trabajado cosas de la mano, por supuesto, digo, no es el caso que no se hiciera, y hemos tenido también actividades deportivas, sobre todo con los centros Territorio Joven, porque en Felipe Carrillo Puerto, por ejemplo, el béisbol es algo que permea mucho y que ayuda mucho también a que podamos estar nosotros con un trabajo coordinado. También con las instancias municipales tenemos coordinación. El día jueves, mañana va, mañana tenemos ya la reunión plenaria con las nuevas encargadas y encargados de las políticas públicas de juventudes. En algunos municipios sigue existiendo el tema de juventud y deporte, en la gran, bueno, ya sí son un poquito más, cada vez más. Creo que hay que impulsar, hubo una reforma por ahí que se mandó para que se pudieran crear los institutos municipales de juventud. Hay que seguir presionando con las y los presidentes municipales para que se le dé un sentido, que puedan caminar y que puedan transitar, e insisto mucho, el poder seguir aprovechando este bono demográfico, diputada, pero sí, sí tenemos trabajo coordinado. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.